¡Soy el fantasma del comunismo! ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Arriba la Unión Soviética! ¡Arriba Cuba Comunista! ¡Arriba el pueblo trabajador! ¡El fantasma del comunismo! ¡Arriba la Unión Soviética! ¡Arriba Cuba Comunista! ¡Arriba el pueblo trabajador! ¡Arriba Cuba! ¡Arriba Cuba Comunista! ¡Arriba Cuba Comunista! Para este disfraz vamos a utilizar una tela muy grande de color rojo Yo tengo esta que es seda de poliéster Mide 2 metros y medio Y yo mido 1 metro 70 Nos la ponemos encima de esta forma Es importante asegurarnos que la tela no sea demasiado larga para que nos permita caminar sin tropezarnos Y no sea demasiado corta para que nos cubra todo el cuerpo Con mucho cuidado marcamos un punto en donde van a ir los agujeros de los ojos Utilizando un marcador Luego trazamos y recortamos los agujeros donde van los ojos En el pecho marcamos un punto Y en ese punto pintamos la hoja y el martillo Podemos utilizar cualquier pintura Yo por ejemplo voy a utilizar esta pintura Que es una que hice con pegante blanco Y glicerina y óxido de hierro Pero también se puede comprar pintura para tela O si no encuentran pintura para tela Pueden utilizar pintura de aerosol O alguna otra pintura de aceite Que no caiga tan fácil con el agua Después de que es aquí Para que la pintura se fije bien a la tela Y no caiga con agua La tengo que planchar Y listo amigos Este ha sido nuestro disfraz Soy el fantasma del comunismo Viva la clase obrera internacional Arriba Stalin Arriba el Che Arriba Vietnam Arriba La Comunicata de Julián está en cuenta de que está en cuenta de cómo se mueve la cantidad de terminas de 10 minutos, la cantidad de terminas de 10 minutos, y la cantidad de terminas de 3 minutos. De ac rude a las 10 minutos, pues los días son más importantes de 11 minutos.